Los invito a visitar nuestra página de Facebook, donde subimos fotos y novedades todos los días. Así como también estamos regalando 9 cajitas de moldes con el Día Incluido dentro de México y Estados Unidos, con las cuales podrás realizar estos bonitos dulceros y más. ¡Comenzamos! En esta ocasión les voy a enseñar a realizar este dulcero conejito. Utilizaremos el molde de la abejita, hoja de rosal, perforadoras, la de trébol y la de corazón, ojitos adheribles, tijeras de media luna, pinturas para foamy, pegaternos. Bueno, les voy a enseñar a termoformar lo que es el cuerpo de nuestro dulcero. Estos moldes tienen de tres tamaños diferentes. Es el mismo modelo de la carita, pero viene en los tres tamaños. Aquí vamos a utilizar lo que son los dos tamaños. El mediano va a ser la cara y el grande va a ser el cuerpo. Estos moldes tienen mucha profundidad, entonces es necesario que nuestro foamy lo recortemos mucho más grande, del tamaño de nuestro molde, porque si lo cortamos con un solo dedo nos queda corto. No nos alcanzaría el foamy para que termoformemos perfectamente y no se nos hagan pliegues. Ok, vamos a hacer el cuerpo de nuestro conejito. También utilizaremos foamy de 6 milímetros de ancho, en color blanco. Y nos queda, este va a ser el cuerpo. Vamos a sellar nuestra carita, apoyándonos, en nuestra carita del cuerpo, perdón, apoyándonos con nuestro molde. Utilizaremos pegaternex, que este pegamento es especial para manualidades. Ponemos en la orilla. Dejamos pegamento, con el dedo, hacia adentro y hacia el puño. Dejamos pegamento, con el dedo, hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro. Dejamos que doble un poco. Al igual le vamos a poner, en lo que es la tapa. Este pegamento, nos ayuda a que infle perfectamente nuestro cuerpecito en esta ocasión, con la carita. Con el foamy de 6 milímetros o de 4 milímetros, nos vamos a sustituir lo que es el unicel. Vamos a dejarlo que oree un poco. Ahora, ya que termoformamos lo que es la carita, aquí ya la tengo termoformada. También vamos a termoformar la parte de abajo, esta parte en color carne. La vamos a recortar, para que sea la trompita de nuestro conejito. Nos va a quedar de esta trompita. Ya que tenemos la trompita aquí recortada, apoyándonos en nuestro molde. Lo vamos a dejar para que siga oreando. Y con nuestras pinturas para foamy, la pintura de color café, con un pincel. O si ustedes gustan, pueden ponerlo también con esponja. Tomamos un poco de pintura. Y vamos a pintar todo el contorno de la trompita. Antes de que lo peguemos a la carita. Y la parte de aquí. Para darle una sombra. Ya que tenemos pintada toda la orillita. Ahora vamos a pintar con nuestra pintura en color rojo. Con una esponjita. Tomamos muy poquito porque es rojo. Descargamos con nuestro papel. Y vamos a pintar. Vamos a pintar. Tomamos cant'llas a pintar. Si nos llegara a quedar un poco cargado, con un trapito, le vamos quitando el exceso. Y así nos va pegando lo que esta trompita. Ya que tenemos aquí nuestra trompita, ya pintada la chapita, así la horita, se lo vamos a pegar a la carita, con pegamento instantáneo. Aquí ya esta oreado bien nuestro pegamento. Y con la uña, vamos a empujar hacia adentro. Para que no se nos vaya a deformar la cuerpecita, lo vamos a utilizar como cuerpo. Ustedes van viendo como va a quedar duro. Aquí le falta un poquito, así que vamos a reforzar con la uña, que no se le salga nada, nada el aire. Son muy importante el tipo de pegamento para que pueda seguir perfectamente. Ahora, al recortar, tengan cuidado de no recortar biselado o la tijera la acuesten. No, tiene que cortar recto. Ahora, lo que hicimos con la carita, vamos también a hacerlo, pero con el cuerpo y la cara. Lo vamos a hacer también con los bracitos que vienen en el molde del bofucho, que son estos. Los vamos a termoformar en foamy color blanco para también sellarlos. Vamos a hacer cuatro patitas. Ya están aquí claramente selladas. Ahora vamos a recortar. Recortar, recuerden, recuerden, recorten recto. Si ustedes llegan a recortar, de biselado o de helado, van a recortar un poco de color blanco. Les van a recortar más de abajo que de arriba. Entonces les va a quedar corto y se les va a salir el aire. Ya tenemos aquí el puente. Ahora vamos a seguir con lo que es la carita. La carita vamos a empezar a pegar. Como el aplicador viene muy grande en el orificio, por eso es de que voy a utilizar un alambrito para poderle poner aquí el pegamento. Agregamos un poco. Continúa con el y limón blanco para poder macht black pepper. Agregamos un poco de agua. Continúa con el otro coloc. Aquí ya tenemos la trojita, ahora tenemos nuestros ojitos. Tenemos el modelo de ojitos, tenemos diferentes modelos de ojitos, pero en esta ocasión vamos a utilizar los ojitos pegados en tamaño grande. Colocamos los ojitos, miramos perfectamente y vamos a perforar un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.